Bienvenidos al podcast de actualidad del día 16 de febrero del año 2024. Tenemos en Política Nacional noticias relacionadas con la justicia, concretamente con Óscar Puente, y ahora muy importante, el juez ha dicho que no había ningún delito de odio en el acto de Nochevieja Nacional, de las uvas en Ferraz, con la famosa piñata. Estaba claro que el PSOE no iba a tener nada que rascar allí, pero objetivo cumplido para el PSOE, porque el objetivo no era denunciar a Revuelta, ni a Infoblogger, ni a María Durán. El objetivo era desviar la atención sobre la cuestión de la amnistia, y eso está claro que lo han logrado. También hablaremos de que han expulsado de España a uno de los agresores sexuales que fueron beneficiados por la líder Solo Si Es Si, de PSOE, Podemos, el bloque independentista, Ciudadanos y cuatro diputados del Partido Popular. Siguiendo con la justicia, hay que hablar de Óscar Puente. Hablaremos de las elecciones gallegas, tanto del Partido Popular como del PSOE, que ha sido sorpasado por el BNG, con lo cual, en caso de que les den los números, que es improbable, por otra parte, para una coalición, no la va a liderar el PSOE. También hablaremos del Partido Popular, por supuesto, y el desempeño pobre que están teniendo las gallegas, por lo menos en la campaña, han cerrado la campaña atacando a Vox. Y hablaremos en política internacional del régimen sandinista de Ortega. Hablaremos de que ha muerto un opositor ruso, Alexei Navalny. Y en economía hablaremos de las acciones del grupo Perisa. Esa es la escaleta de hoy, con lo cual vamos a empezar con la policía, que ha expulsado de España a un agresor que quedó en libertad por la ley del Solo Si Es Si. Las autoridades intentaron echarlo del país previamente, pero al no estar documentado no lograron hacerlo. La policía ha expulsado a un hombre extranjero de 40 años que fue condenado por un delito de agresión en Blanes, Gerona, y que reincidió después de quedar en libertad. O sea, que la ley ha servido para gente que no estaba recuperada, si es que se puede recuperar, si es que alguna vez te recuperas de ello. Muy bien. Un triunfo del gobierno de progreso. El hombre había quedado en libertad tras la aprobación de la ley del Solo Si Es Si, y la Consejería de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalidad informó sobre su alto riesgo de reincidencia. Según ha explicado la policía, no obstante quedó en libertad. Lo volvieron a encontrar en diciembre cuando la policía local de Blanes avisó de que lo tenía detenido en comisaría por presuntamente cometer una nueva agresión. La policía hizo nuevas gestiones para documentarlo y poder expulsarlo, y el hombre ha estado ingresado en el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona. Por otro lado, el 100% del aumento de población en España se debe a los extranjeros. España cuenta con una de las tasas de natalidad más bajas, no de Europa, sino del mundo. Y de hecho es que además, si veis a los gráficos de la natalidad, coincide con la crisis del 2006-2007, la caída todavía mayor de la natalidad. Ha habido años en los cuales la natalidad española ha estado en 1,12. La tasa de reemplazo es de 2,1, con lo cual os podréis imaginar que el futuro de España es desaparecer, porque la gente no tiene hijos. Por segundo año consecutivo, la población aumentó en más de medio millón de personas con el saldo de entre las que nacen y mueren en España negativo. La población nacida y residente en España sufrió en 2023 una caída de 63.500 personas. Significa que los nacimientos en nuestro país no compensaron las muertes. Sin embargo, el número de habitantes creció a más de medio millón de personas por segundo año consecutivo. Me parece importante recordaros que en promedio en España se abortan 100.000 personas y han nacido menos de las que han fallecido, que son 63.500. Y con eso en mente, que el aborto se utiliza como un método anticonceptivo cuando no lo es, continuamos. Ya en 2022 se produjo un crecimiento similar, registrándose un millón de personas más en nuestro país. Variación anual de la población de España, aquí tenéis la gráfica. Hubo un desplome en los años 2013 hasta el año 2017. Lo que revela la estadística del INE es que todo ese crecimiento viene de población nacida fuera de España que ahora reside en nuestro país. Ese colectivo creció el año pasado en 571.000 personas compensando las pérdidas de población nacida en España. Eso hace a su vez que aquellas personas nacidas en el extranjero hayan elevado su peso hasta representar el 18% de la población en España. Hace 9 años, cuando los saludos anuales de población eran negativos, se perdían 100.000, su peso era del 13%. En los últimos 8 años, la población en España ha crecido 2 millones de personas y de esos 48,6, todas nacieron en otro país la diferencia. 8,77 millones de personas nacidas en el extranjero residen en España, de las que 2,28 millones tienen la nacionalidad española. Y aquí con una gráfica. Y continuando con otras noticias, la justicia tumba el intento del PSOE de criminalizar la piñata de Ferraz y archiva el caso. La jueza Concepción Jerez ha acordado archivar la investigación de los hechos que ocurrieron en la pasada Nochevieja, junto a la sede nacional del partido de la calle Ferraz, cuando se ahorcó y apaleó un muñeco identificado con el presidente del gobierno, asegurando que la falta de educación no es un delito. En un auto de este jueves, recogido por Europa Press, la titular del juzgado de instrucción 26 de Madrid, asegura que las expresiones vertidas en ese día no constituyen incitación al odio ni al presidente del gobierno ni al PSOE y por tanto no deben ser perseguidas por la justicia. Quizá no esté bien visto desde un punto de vista cívico y el lenguaje sea vulgar y soez. Y evidentemente podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito, puede ser desagradable para el aludido o sus partidarios, pero no es delito. La jueza además descarta que se trate de delito de odio, asegurando que considerarlo así sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que sustenta una sociedad democrática. Lo que es lógico es que, dentro de un sistema de pluralismo político, aquellos que discrepan con un partido político puedan expresar su descontento de diversas formas, como agruparse frente a la sede del partido y utilizar expresiones despectivas. Pero es que además la magistrada asegura que en la concentración del 31 de diciembre se desconoce la ideología de los asistentes y si está en común a los mismos, no se les vincula con ningún grupo, por ello difícilmente puede considerarse que con la conducta analizada expresen odio hacia otro grupo. En esta línea, la jueza apunta a que perseguir mensajes de odio está justificado cuando están motivados por cuestiones raciales, xenófobas o antisemitas, pero no cuando están dirigidos contra una institución sujeta a la crítica política como es el poder ejecutivo. Por último, la magistrada asegura que el acto más violento realizado por los asistentes fue golpear una piñata, que representa una figura con apariencia de varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga. Fue en esta misma semana cuando la teniente fiscal, Marta Durantez, acordó enviar a juzgados madrileños las pesquisas realizadas en relación a los hechos denunciados por el PSOE. Y alguien dirá, pues batacazo para el PSOE. No, porque el objetivo del PSOE nunca fue, porque sabían que no había nada que rascar, meter a nadie en prisión por esto. El objetivo del PSOE era tener una cortina de humo para que no se hable de la amnistía y ese objetivo lo lograron, con lo cual, tan contentos. El enigmático vuelo de un Falcon oficial a Marruecos durante 24 horas. Un extraño vuelo de un Falcon del gobierno sin registrar y sin que figure en la agenda de ningún ministerio, partió este jueves 15 de febrero a las 10.45 desde el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, destino a Marruecos, a la base militar de Kenitra, un aeródromo cercano a Arrabat. El Falcon 900, perteneciente al Ministerio de Defensa, ha regresado a la base militar de Torrejón esta tarde a las 16.48, después de despegar a las 15.33 de Kenitra. El vuelo se produce después de que este viernes, de Olleti recoja las declaraciones de diversos funcionarios de cuerpos policiales en Andalucía, que denuncian que el desmantelamiento de la unidad más exitosa contra el narcotráfico o CONSUR, se produjo días antes de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos en Rabat. No se ha podido conocer el motivo del vuelo, pese a que este diario se ha puesto en contacto con distintos portavoces de los ministerios. Este no es el primer vuelo sin aclarar que este periódico ha detectado el 1 de febrero de 2023, horas antes de que comenzase la reunión de alto nivel, una aeronave procedente de Argelia aterrizó en Torrejón. Y continuando con la justicia, el PSOE prometió antes de la investidura de indultos a Borras o Bollé y ahora estudia extenderlos a los CDR. Los socialistas ofrecieron a Junts indultos a los afectados por la UFAR, pero ya dejaron claro que no incluirían en la amnistía. Una información del consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha sacudido la política, que esto es lo que os comenté ayer en el podcast de ayer, de que habría habido una comunicación entre el PSOE y Esquerra, en la cual le habían prometido indultos a todas las personas a las que no llegase a aplicar la amnistía. Campuzano no es nuevo en estos líderes, sino uno de los miembros del Ejecutivo catalán con mejores conexiones en Madrid. Indultos al AUFAR, el ofrecimiento de los indultos al entorno de Junts no es nuevo. Durante la investidura de Sánchez, libertad digital, público que el gobierno había dejado caer, que contemplaba una medida de gracia, como los indultos a todos aquellos condenados que los separatistas querían pasar por una comisión de la UFAR. Se trataría de los casos de Laura Borrás, condenada por fraccionar contratos, o Gonzalo Boye, imputado por blanquear dinero del narcotráfico, que como podéis ver, no tiene nada que ver con los hechos, sin embargo, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, les van a indultar, demostrando que la ley, por este tipo de delitos, te aplica si eres de la sociedad civil, si eres un político, hacen la vista gorda, lo cual, pues, el mensaje que mandas es muy dañino y muy poco democrático. El entorno de Sanchinfla se había dejado claro que la ley de amnistía no se incluiría a lo que los separatistas tildan como la UFAR, pero que eso no significaba que no se les vaya a eximir de perdón para estas acciones. Extenderlo a los CDRs. Tras la afirmación de Campuzano, el gobierno estudia extender estos indultos a más personas, todos aquellos CDR y miembros de su un ambiente democrático, condenados por terrorismo, pese a que la Constitución impide los indultos generales. Van a ser amnistiados porque no son terroristas, dijo Bolaños. Bueno, no son terroristas, pero murió una persona en el Prat. No son terroristas, iba a decir terroristas, porque estaba pensando en Sánchez. No son terroristas, pero arrojaron adoquines y cócteles a la policía y a la Guardia Civil. No son terroristas, pero estaban fabricando artefactos explosivos. Bueno, en fin. Los juristas cargan contra las palabras de Oscar Puente sobre la amnistía. No queremos dejar de aplicar la ley. El ministro de Transportes ha defendido la aprobación de la ley de amnistía para ahorrar trabajo a la justicia. Queremos sacar esta cuestión de los tribunales de justicia, lo estamos intentando a través de una ley de amnistía que evitaría todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Estas son las declaraciones de este viernes. Pues si no están sobradas de recursos, ¿quién ya va gobernando los últimos cinco años, Oscar Puente? ¿Quién está gobernando desde hace cinco años en este país? Bueno, gobernando, desgobernando. Si no tiene medios es por culpa de ustedes, que sois los que estáis en el poder. Magistradas como María Jesús del Barco arremeten contra las desafortunadas apreciaciones de Oscar Puente sobre su trabajo y sobre los recursos de los que dispone la justicia. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura comenta a voz populi que las palabras de ministro son un desprecio absoluto al Estado de Derecho. La decana de los juzgados de Madrid envió un mensaje claro no queremos que nos digan que dejemos de aplicar la ley. Lo que pedimos son medios que permitan el correcto funcionamiento de la justicia y que ayuden a agilizar los procedimientos. A mí esto me recuerda cuando dejaron a la UCO sin fondos porque estaban investigando los seres. Que esto pasó, ¿eh? Que poco se habla de ello. Cuando la UCO estaba investigando los seres falsos de Andalucía, lo del fondo de reptiles y cómo se quedaron el dinero europeo para los parados, de repente dejaron sin fondos a la UCO cuando estaban todavía haciendo pesquisas de lo que entendemos que del caso de los seres no se pudo llegar a auditar todo lo que ocurrió. En esta línea también va Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, que comenta que la intervención del exalcalde de Valladolid supone una falta de respeto al poder judicial y a la esencial función jurisdiccional que desempeñan los jueces y los magistrados. Nosotros no necesitamos amnistías para descargarnos de trabajo, necesitamos medios de cuya carencia el gobierno es en parte responsable junto con las comunidades autónomas con competencias transferidas. La visión de puentes sobre la amnistía se autoriza a la función de los jueces y apuestos que deroguen el código penal y seguro que nos quitan mucho trabajo, comenta el decano de los juzgados de Melilla. Y ahora toca hablar de las elecciones gallegas donde me voy a extender con tres noticias pero bueno, recordad que estas elecciones son importantes porque es como una especie de... de... ¿cómo lo diría? Es como una especie de prueba de fuego para Alberto Núñez e hijo que sale de allí. El Partido Popular copia a Sánchez y envía miles de SMS a los sanitarios de Galicia para comunicarles subidas salariales a dos días de las elecciones. Si esto no es comprar votos, de verdad que qué lamentable lo que hace el bipartidismo en este país. La Junta de Galicia ha enviado miles de mensajes de SMS a todo el personal de la sanidad pública gallega en el que se anuncia el pago de aumentos retributivos que fueron acordados y aprobados hace meses y sin embargo se lo comentan ahora dos días antes de votar. Mejoras retributivas 2024 se les abonarán a partir de esta nómina el incremento de las noches en los días laborables en un 7,9 y festivos y noche pre-festiva de sábado del 15,71. Las noches de viernes serán abonadas como festivas, señala el texto enviado en gallego y a solo dos días de las elecciones regionales. Asimismo, se han enviado más mensajes adaptados a cada empleo. Le informamos de que a partir de la nómina este mes de febrero le será abonado mensualmente un nuevo grado de carrera profesional. Vale, una pregunta. ¿Por qué habéis esperado subir el sueldo a que fuese la época de ir a votar? Quiero decir, si el problema es que las nóminas públicas que lo dudo, pero bueno, si el problema es que las nóminas públicas eran bajas porque las nóminas públicas en relación al sector privado suelen ser bastante más altas, ¿por qué habéis esperado a que sean las elecciones para subir los sueldos? Señores del PP, es que esto es corrupción, que no esté tipificado como tal lo es y bueno, yo creo que que vulnera la ley electoral, pero bueno. Desde el personal sanitario han acogido con asombro los mensajes incidiendo en que no son éticos a dos días de los comicios. En las filas populares crece el nerviosismo mientras sus sondeos internos apuntan a que Vox y a la izquierda se estarían disputando los últimos escaños. El PP, que gobierna Galicia con mayoría absoluta, se ha apuntado a la estrategia de Sánchez que dio luz verde a una gran oferta de empleo público a pocos días de las elecciones. Esto es que es triste y lamentable y habla muy mal de la democracia de nuestro país. El PP insiste en los ataques a Vox en el último día de la campaña electoral en Galicia. El Partido Popular ha insistido en los ataques a Vox en los últimos días de la campaña electoral en Galicia. Vox no va a sacar representación y parte de ese electorado probablemente no os votaría, por eso estoy seguro de que todos los votos que vayan a Vox los van a celebrar en la izquierda, ha dicho el presidente y candidato de los populares. Rueda ha seguido una línea de toda la campaña. En una entrevista en OK Diario manifestó que las encuestas dirigidas confirmaban que Vox no tiene ninguna posibilidad de obtener escaño. ¿Me puede a mí alguien explicar por qué Vox si no tiene representación en Galicia es el principal objetivo de los ataques del Partido Popular? ¿Por qué estos ataques no van contra el BNH que es el partido que lidera en intención de voto después del PP? ¿Por qué estos ataques no van contra el PSOE que es el partido que gobierna de forma ilegítima e ilegal a nivel nacional? ¿Por qué la campaña del PP se centra en atacar a Vox que ni tienen representación en Galicia? Cuestionado sobre qué hará si tiene que pactar con Vox Rueda respondió que estaba seguro de que esa hipótesis no se dará el próximo domingo sobre democracia ahora en sana Rueda ha dicho al mundo que es una incógnita sin ideología sin programa y no tengo claro a quién puede perjudicar más. Así ha descartado un pacto con esas formaciones pensamos en una mayoría que nos permita cumplir los compromisos y los compromisos ya sabemos que son continuar con la deriva nacionalista galleguista continuar con la agenda 2030 y continuar al rebufo de las ideas políticas del PSOE Sánchez intenta taponar la fuga de votos al BNG ante el riesgo de desplome del Partido Socialista de Galicia el presidente apela al casi millón de gallegos que en julio votaron al PSOE el voto útil del 23 de julio es el voto útil del 18 de febrero pero si el PSOE va a pactar con el BNG ¿qué más te da quiero decir? para votar a la copia que en este caso sería el PSOE que es el segundón votas al original que es el BNG si ya sabemos que el PSOE va rebufo de sus socios ya sabemos que el PSOE hace lo mismo que Sumar y que Esquerra y que Bildu y que pacta con ellos y para eso votas al BNG así que realmente el PSOE es el responsable porque hace unos años el PSOE era el partido que lideraba y el BNG era el partido que iba rebufo ya de hecho hubo un pacto Frankenstein de gobierno en su día solo que ahí el PSOE era el fuerte ¿no? bien ¿qué ha llevado a que se cambien las tornas y que el BNG tenga más votos que el PSOE? pues que el PSOE se ha convertido en un partido indistinguible de sus socios el PSOE es la marca a nivel nacional pero a nivel regional tienes sus escisiones se podría hablar de eso como el BNG por cierto alimentado por el Partido Popular el BNG entonces para eso votas al BNG y punto o sea es que de verdad el temor a cosechar el peor resultado de su historia 12 escaños o menos llega a dar terceros incluso en Vigo sobrevuelo este viernes el mitin de cierre de campaña el ascenso experimentado por el BNG de Ana Pontón en estas dos semanas a costa del trasvase de votos del PSOE sale de su costilla y además la operación cambió resultará en un doble fracaso para Pedro Sánchez y después de todo el PP conserva la mayoría alertados el presidente y su candidato aprovecharon los últimos suspiros de la campaña para tratar de taponar la fuga de votos y retener aparte el casi millón de gallegos que en julio votaron al PSOE también la campaña del PSOE ha sido errada por llevar allí a Pedro Sánchez a ver a Pedro Sánchez solo le quieren los famosillos de los Goya y porque les da dinero es que llevar a Sánchez en campaña yo creo que el 80% de los españoles como poco odiamos a Sánchez incluyendo a los que votan a sus socios de gobierno otra cosa es que lo utilicen cual títere pero la inmensa mayoría de los españoles no podemos ni ver a Sánchez e incluso votantes del PSOE que le odian a ellos se refirió Sánchez el voto útil del 23 es el voto útil del 18 por su parte José Ramón Gómez Vesteiro llamó a concentrar el voto en el PSOE ese voto que es un cambio seguro garantizado claro porque el PSOE es un partido nuevo no son 144 años de historia criminal la gaza que jugó líder del ejecutivo en el mitin final fue la de la ventaja que supondría tener una junta de Galicia alineada políticamente con el gobierno central tener gobiernos que se centren en lo importante lo llamó él traducido si en Galicia gobierna el PSOE llegan fondos si gobierna el PP no Sánchez trató de estirar aún un poco más la polémica por el no pacto entre Alberto Núñez Feijó y Carlas Puigdemont un asunto sobre el que ha pivotado la campaña socialista el señor Feijó solo tenía un discurso y resultó una gran mentira mira en esto sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con el PSOE tremendo tiro en el pie que se han metido los populares y sobre todo es que Alberto Núñez Feijó es el mayor fraude de la política española es el voto estafa que Feijó es el de verdad el que negociaba la amnistía en los indultos con los independentistas o el que se proponía ilegalizarlos se preguntó la única verdad de Feijó es que todo en él es una gran mentira si eso es verdad ahora que sea verdad no quita que Sánchez sea otra gran mentira un mentiroso profesional un trilero un mitómano que no dice la verdad ni aunque le paguen un farsante un mentiroso un tipo que ha traído una ruina que no habíamos conocido jamás en nuestro país y ahora toca hablar de política internacional vamos desde España hasta Nicaragua para hablar del frente sandinista el régimen de Ortega cancela a otras 10 asociaciones y fundaciones pero tiene cara de bonachón y bigote con eso ya poca broma que hay gente que en base del aspecto físico basa sus simpatías y antipatías en realidad es una tiranía atroz el régimen de Nicaragua liderado por Daniel Ortega ha cancelado este viernes otras 10 nuevas asociaciones y fundaciones entre las que se incluye la Universidad de Ciencias de la Salud el decreto publicado del diario oficial La Gaceta precisa que la universidad abrió sedes no autorizadas no cuenta con laboratorios para impartir clases prácticas o no tiene convenios para el desarrollo de las prácticas de formación la universidad inscrita en mayo de 2022 también tiene inconsistencias en la distribución de horas en las modalidades presencial y semipresencial asimismo las autoridades han cancelado la personalidad jurídica inscrita en septiembre de 95 Ortega acudió junto a su mujer a la celebración por el aniversario del centenario los Scouts junto con el presidente de la asociación la cancelación afecta a organizaciones religiosas como la asociación fraternidad misioneras del FIAT la asociación ministerio rey david el club rotario la asociación de la iglesia evangélica la fundación profesora Ana Fernanda y la recreación para adolescentes de su tiaba bueno yo no sé por qué han metido el club rotario y hablar otro día si queréis del club rotario y no porque no hay tiempo pero desde luego el club rotario no es una asociación religiosa no sé por qué lo han metido aquí es una suerte de no lobby o sí bueno es una asociación que no es no tiene el hermetismo de por ejemplo los masones pero sí que es una asociación con algunas cuestiones más bien secretas que intenta guiar las políticas públicas que intenta hacer obras público-privadas un ente que buscaría pues tener una injerencia en los asuntos públicos y privados van en prisión el opositor ruso Alexei Navalny principal adversario de Putin a principios del año fue trasladado a la temida prisión del lobo polar en pleno ártico el opositor ruso de 47 años ha muerto según han hecho públicos los servicios penitenciarios rusos el activista fue trasladado a principios de año a la temible prisión del lobo polar en pleno ártico el equipo del opositor ha denunciado en múltiples ocasiones su deplorable situación en el centro que le estaba costando la salud el preso Navalny se sintió indispuesto después de un paseo perdiendo el conocimiento inmediatamente después llegó el personal médico de la institución y se llamó a una brigada de ambulancias afirma la agencia de noticias rusa en el comunicado explican que se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias que no dieron resultados positivos bueno todos estos putinejos que se creen que putin es el baluarte de la civilización occidental independiente cuando en realidad putin ha construido la mayor mezquita de europa y putin riega con ideología progre a través de rusia on today a todo el mundo occidental y putin ha apoyado al independentismo catalán y putin está liado con los castro y con maduro y con toda esa gente ahora dirán que no que esto es mentira que es bulos de la propaganda occidental en el comunicado explican que se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación ya los médicos de la ambulancia señalan declararon la muerte del condenado moscú asegura que las causas de la muerte se están investigando su entorno ha señalado que no tienen información sobre la muerte navalny se une a la larga lista de opositores de vladimir putin que mueren en extrañas circunstancias muertes que nunca son investigadas y se quedan en el olvido mientras se ahonda en la represión y la falta de libertades en rusia incluso desde la cárcel navalny ha sido una figura demasiado incómoda para putin por su férrea oposición desde una extensa red de colaboradores de hecho el pasado año presentó su candidatura para las elecciones rusas unos comicios en los que putin volverá a ganar sin apenas rivales los pocos candidatos que podían representar una mínima amenaza para líder ruso han sido borrados del mapa en este sentido navalny era otro cabo suelto no sabían dónde se encontraba rusia había pedido uno de sus prisioneros había perdido uno de sus prisioneros más polémicos se trataba una historia poco creíble a los días rectificó su versión y reconoció que había sido trasladado a la prisión oso polar el día después de navidad mosco informó de que había sido trasladado cerca de los surales ya dos días en tren de la capital rusa y finalmente con una noticia de economía de uno de los tentáculos del peso del grupo prisa prisa emite 20,2 millones de nuevas acciones para atender la conversión de bonos y tumba la acción a 10 céntimos el capital social quedará fijado en 102 millones 855 mil 819 euros ya estará representado por un millón 28 mil 558 no perdón perdón un millón bueno 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 qué locura es esta 10 céntimos de valor nominal cada acción vale han diluido completamente a sus accionistas esto es lo que pasa cuando una empresa es hiper intervenida por el estado la firma propietaria del país y la ser prisa continúa su particular peregrinación en el desierto tratando de estirar al máximo los recursos financieros a los que ha acudido para tratar de salvar la suspensión de pagos pese a la pésima situación de la compañía sigue dando pasos en este sentido ha anunciado que aumentará el capital social por un importe nominal durante el periodo de conversión extraordinario de las obligaciones que está extendido entre el 5 de febrero y el 14 de febrero ambos incluidos se han recibido solicitudes de conversión de 20.287 obligaciones convertibles que andan en circulación tras los periodos de conversión de la emisión 2023 que han tenido lugar hasta la fecha bueno cero pena que cierren lo país cero pena que cierren la SER aunque acabará rescatándoles el estado no es que para la menor duda sobre todo si gobierna el PSOE aunque a la vista de cómo gestiona y uso el dinero de los madrileños no se extrañe que quien termine rescatándolo sea el Partido Popular y con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 16 de febrero de 2024 y muchísimas gracias a todos por verme a todos por verme y muchísimas gracias